El gobernador regional Nelson Chuy Mejía instó a los alcaldes de las nueve provincias a articular esfuerzos a fin de priorizar los trabajos de rehabilitación de las infraestructuras de riego. Chuy Mejía planteó compartir responsabilidades entre la entidad regional, municipios y juntas de riego en aras de poner en marcha las obras de restauración de bocatomas y canales de riego afectados por el fenómeno en Niño Costero. Lo que estamos planteando nosotros es que cada alcalde priorice uno o dos, digamos, canales o una bocatoma y veamos en conjunto cómo hacerlo. Uno con el cemento, uno con el navegado y la gente pone en la mano de los gobernadores, porque si esperamos a la reconclusión, son dos meses que nos han dicho por qué van a decir las fichas y los expedientes, y ahí lo van a analizar, lo van a evaluar, y no hay seguridad si nos dan o no. Un mes más, estamos hablando de que ya llega fin de año, mejor hagamos otra cosa. No hay otra cosa, porque lo contrario no es el tiempo, tenemos que avanzar. Para ello, el gobierno regional de Lima estará proporcionando bolsas de cemento, en tanto que los restantes involucrados la mano de obra y avanzar en este proceso que será de beneficio de los hombres del campo. Tales propuestas fueron expuestas por el mandatario regional durante su participación en la reunión de la Mancomunidad de la Cuenca del Río Guaura, que se desarrolló en el distrito y provincia del mismo nombre, lo cual destacó por la visión que se tiene de convertirla en un corredor integral de desarrollo agropecuario y turístico, que comprende a todos los actores de la jurisdicción. Por eso yo felicito a este tipo de reuniones, porque tenemos que ya integrarnos, no solo la parte turística, sino que en el corredor integral de desarrollo están la parte agropecuaria, todas las juntas de regantes, los alcaldes, todos los alcaldes, está el sector turismo, están los empresarios, porque como se dice, el desarrollo tiene que ser transversal. Eso es lo que nos ha apartado siempre y lo que hemos pregonado durante muchos años y ahora estamos en camino a ser realidad.